y hola mi gente estamos aquí nuevamente desde paradise esta vez con el reto de la gomita que ven la gomita más picosa de este mundo hoy tenemos un retador cuál es su nombre alberto alberto bueno tenemos alberto aquí que se va a comer el reto de la gomita por 5.000 colones vale usted quiere ganar esos 5 mil son de él dice bueno vamos a ver está la gomita si justo usted la saque se la come no quiere darle ya sabe tiene que masticarla no quiere soñar la boca ni ya se la quiere o sea hay gente los que quieren participar sigan escribiendo y tenemos otra gomita y tenemos otro retador que sigan viendo los retos dígame ahí tiene la gomita el hombre dice que vamos a contarle el tiempo a ver a la cuenta de 1 2 2 y 3 ahí va pica si pica como cuánto pica más del 1 al 10 cuánto van 5 5 van 5 7 el reto el reto es la gomita es la gomita que se vuelve se vuelve se volvería a mandar otra no no si otros 5.000 se ganarían un gozo pica 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 bastante eso es bueno para el chile ahhh si pero me está ganando ahhh cuánto llevamos de tiempo 5 5 ahhh hacemos 5.000 ahhh ya no mero papi mira que bueno papi vengo 6 con el tiene la cara nombré a pic indice en cuando se le quede ... abajo pinta pinta y ¡Gracias! y 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